Al reunirse con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Tatiana Cloutier reconoció que han sido lentos para resolver problemas con permisos y han sido lentos para resolver estos problemas con permisos, normas y en aduanas debido a la burocracia y austeridad. En un encuentro hubo reiteradas quejas sobre el diseño de normas, pues muchas veces se contraponen unas con otras, no son de fácil cumplimiento, incluso como parte de la problemática de la regulación, los industriales mencionaron que hay permisos que llevan años sin resolverse. La secretaria de Economía admitió que en las aduanas ha habido problemas con la interpretación de la norma en materia de etiquetado, lo cual provoca que se detengan los productos. Escuchemos a Tatiana. Mi permiso tenga parado un año, me da hasta pena. Estuvimos la semana pasada con el SAT y con aduanas. Hoy hubo una reunión hace ratito donde estábamos hablando de esta parte, no solamente de esa norma, sino de la dificultad que se tiene para a veces para la importación y cómo se tienen productos detenidos, porque la norma no es clara y parece que la norma lo que ha hecho es complicar el trabajo de la gente que trabaja en aduanas. En las revisiones y análisis que el gobierno, la iniciativa privada y el sector de los trabajadores se encuentran, Tatiana Clutier aseguró que existe una disposición por parte de todas las áreas involucradas para no apresurar las mediciones que se quieren para aplicar la subcontratación. Comentó que el viernes estuvieron junto con López Obrador, un grupo de empresarios en Nuevo León, una reunión sobre el tema del outsourcing y el insourcing, el tope de reparto de utilidades, en donde dijo se avanzó favorablemente. Por cierto, el presidente tenía COVID en esta reunión con el grupo de los días. Cuando digo creo que avanzamos es que hubo una escucha y una comprensión con respecto a algunos de los puntos que a lo mejor no habían podido ser entendidos en su momento e inclusive estuvimos platicando adicionalmente con el Congreso que hay una disposición a no correr tan rápido con el tema. Entonces creo que esto pudiese ser importante. Lamentablemente, Tatiana, creo que lo que deberías darte cuenta es que sí se tiene que ir rápido con el tema porque no podemos estar postergando el hecho de tener a las empresas de subcontratación, de outsourcing e insourcing en ascuas para ver qué decide el presidente cuando tenemos una industria que tiene que avanzar.